Bueno Daniel, queremos agradecerte por la venta de nuestro departamento. Fue una experiencia muy grata, nunca tuve un problema contigo y el seguir tu consejo en relación a tenerla en exclusiva. Fue para nosotros enriquecedor porque nos ayudó, nos ayudaste con todos los papeles, nos ayudaste en todo minuto, así que de verdad gracias por tu gestión y 100% recomendado. Sí, y agradecerte también porque, bueno, mientras que estábamos vendiendo el departamento estuvimos comprando una casa que estaba con otros corredores y la verdad nos hubiera gustado muchísimo que fueras tú el que nos tramitará el tema de comprar esta casa porque al final con nosotros corredores no sentimos esta cercanía, este apoyo, esta seguridad que tú entregas también a tus clientes cuando justamente lo necesitan porque comprar un bien es algo grande, un producto de vida grande y se necesita muchísimo apoyo. Así que muchas gracias. Gracias Daniel. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.